Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de drama y fantasía llamada Ricky. Una madre soltera con problemas económicos llamada Kathy realiza una entrevista para tratar de que su bebé pueda entrar a un orfanato, sin embargo le explican que todo eso será un proceso muy largo. Unos meses antes de esto conocemos a Lisa, una niña muy inteligente y responsable quien despierta a su mamá para que la lleve al colegio y vaya a trabajar. Kathy deja a Lisa en la entrada de la escuela y se va al trabajo, ya ahí Kathy se percata que entran nuevos trabajadores a la fábrica y mientras los capacitan a Kathy le llama mucho la atención uno de los nuevos. Más tarde, mientras Kathy se encuentra descansando en una banca llega el compañero nuevo, Kathy se presenta y él le dice que se llama Paco Sánchez. Se atraen de inmediato y después tienen relaciones en los baños de su trabajo, sin embargo esto provoca que se atrase en su turno y tenga que quedarse horas extras para reponerlo, por lo que llega tarde por Lisa a la escuela. Ya en su casa le da las buenas noches a Lisa y se va a acostar, sin embargo Kathy se acuerda de Paco y lo que hicieron en el baño. Al siguiente día, durante el fin de turno de su trabajo, Paco espera a Kathy y la invita a cenar esa noche. Kathy se arregla y su hija le pregunta a dónde irá, ella le responde que con unos amigos y le dice que es mejor que ya se vaya a dormir. Mientras cenan, Paco y Kathy se empiezan a conocer más, Kathy le dice que es madre soltera porque su papá de Lisa nunca se quiso hacer cargo de ella, Paco por su parte no tiene hijos y solo alguna vez estuvo casado. Llegan a su casa de Kathy, Lisa escucha y nota que no llegó sola, intenta deducir quién es, pero después solo escucha todo lo que hacen. A la mañana siguiente Lisa va a la cocina y nota que su mamá y Paco están desayunando, su mamá le presenta a Paco, pero a Lisa no le cae bien y se va a su habitación. Kathy entra a su recámara para hablar con ella, le menciona que Paco vendrá a vivir con ellas y será como tener una familia. Ahora Lisa se va en autobús a la escuela y Paco y su mamá se van juntos en la moto al trabajo. Varios meses después llaman a Paco para avisarle que Kathy está en el hospital. Ya en la sala de espera Paco le pregunta a Lisa el cómo le gustaría que se llamara su hermanito y ella le responde que Ricky. Se acerca la enfermera y felicita a Paco por el nacimiento de su lindo bebé. Llegan a su casa y Paco sorprende a Kathy con la remodelación de la habitación de Lisa y Ricky y a la mañana siguiente Paco hace el desayuno porque ahora él es el que tendrá que dejar a Lisa a la escuela ya que ahora se turnan para cuidar a Ricky. Cuando Lisa llega de la escuela se percata que Paco está hablando con una mujer, sin embargo ya estando en su casa no le dice nada a su mamá. Paco llega muy tarde esa noche, Kathy molesta, le reclama y comienzan a discutir. A la mañana siguiente es el turno de Paco de cuidar a Ricky, pero Paco no es una persona muy paciente y Ricky no para de llorar casi todo el día. Llega del trabajo Kathy y mientras Paco le está ayudando con la tarea a Lisa, Kathy lo llama y le pregunta si tiró a Ricky ya que tiene un moretón en la espalda. Paco inmediatamente le responde que no, Kathy no le cree mucho y le vuelve a preguntar si no lo golpeó, pero Paco ya molesto lo vuelve a negar. Al otro día Ricky comienza a quejarse de nuevo, Kathy lo revisa y nota que ahora tiene dos moretones en la espalda y en cuanto llega Paco Kathy lo confronta y lo culpa por lo que tiene Ricky. Paco se molesta por las acusaciones y decide irse de la casa. Al siguiente día Lisa se queda a cuidar a Ricky y en cuanto llega Kathy le pide a Lisa que vaya por su hermano, pero cuando entra a la habitación nota que él no está. Entra su mamá y se percata de las manchas de sangre en su cuna y en eso logran escuchar a Ricky y observan que está arriba del mueble. Kathy queda sorprendida e intenta bajarlo pero Ricky se cae y ven una especie de alas que sobresalen de su espalda. Lo bañan y lo recuestan en su cuna, le ponen una manta para que no se salga y Kathy le menciona a Lisa que no debe decirle a nadie de Ricky ya que es un bebé especial. Pasa una semana y Ricky ya no se queja, sin embargo Kathy nota que sus alas están creciendo muy rápido, además de que ahora Ricky está aprendiendo cada vez más a volar. Con el tiempo las alas de Ricky comienzan a cambiar, le salen plumas y crecen más cada momento, por lo que un día ellas empiezan a poner protecciones a Ricky y a su recámara. Dejan que Ricky comience a volar, pero al no controlarlo muy bien se golpea con la ventana y a pesar de no sucederle nada grave notan que sí se lastimó un poco su ala. Unos días antes de navidad van de compras al supermercado y Lisa aprovecha para mostrarle a su mamá el regalo que quiere para navidad, sin embargo cuando regresan notan que Ricky ya no está en el carrito. Empiezan a buscarlo y lo ven volando por toda la tienda, la gente se empieza a percatar de Ricky y algunos lo comienzan a grabar. Llaman a protección civil, sacan a toda la gente y ahí se dan cuenta que a Ricky le atrae la luz, así que Kathy les pide apagar todas las luces. Ricky comienza a seguir la luz y así es como logran que baje y sea atrapado por uno de los hombres. Ricky es llevado al hospital y el doctor le explica a Kathy que su hijo es un enigma fascinante para la ciencia y le gustaría que se quedara en el hospital bajo observación, pero Kathy se niega inmediatamente. El doctor insiste en que se quede ya que por su condición Ricky podría hacerse daño, además de que necesita un lugar adaptado para sus necesidades especiales. Kathy se vuelve a negar y decide llevarse a Ricky, el doctor se resigna y los ayuda a evitar a los periodistas sacándolos por el estacionamiento trasero. Estando más tranquilos en su casa, Kathy observa por la ventana y ve que llegan muchos periodistas y noticieros de televisión. Al día siguiente mientras Kathy se baña tocan a la puerta y cuando Lisa abre, entra Paco y le dice a Kathy que la vio en televisión y le pregunta por qué no le dijo nada sobre Ricky y ella le pide una disculpa por haberlo acusado de haber herido a Ricky. Al mismo tiempo, Lisa platica con Ricky en su habitación, desconfía porque piensa que tal vez Paco regresó para llevarse a Ricky y siente que en realidad él no lo quiere. Tienes razón, no dejas a quien amas. En ese momento entran Kathy y Paco, pero Ricky se inquieta y comienza a volar, tratan de bajarlo porque se está lastimando y Paco le dice a Kathy que necesita ayuda porque Ricky está sufriendo. Le llaman al doctor quien les explica con una radiografía cómo funcionan las alas de Ricky, además de que según él podrían ser removidas sin sufrimiento o en otro caso llevar a Ricky a un lugar apropiado para él. Más tarde Paco intenta convencer a Kathy de hacer un trato con los periodistas para obtener dinero y así darle una buena vida a Ricky. A Kathy parece no gustarle mucho la idea de lucrar con su hijo, pero al final acepta. Llega el momento de presentar por primera vez a Ricky frente a la prensa y como muestra todos les piden ver volar a Ricky. Paco le ata un cordón en su pie y lo deja volar, todo parecía bien hasta que de pronto Kathy lo suelta y Ricky se comienza a alejar. Lo siguen hasta que Ricky atraviesa volando un lago, ahí es donde poco a poco se va alejando hasta que lo pierden de vista. Más tarde mientras algunos siguen buscando a Ricky, Paco no deja de culparse por la desaparición de su hijo, el doctor le aconseja que no se rinda y que permanezca junto a su familia. Pasan días y semanas y siguen sin hallar a Ricky e incluso reparten volantes para saber si alguien lo ha visto. Desde entonces Kathy no para de mirar la ventana, ya que tiene aún la esperanza de que algún día regrese Ricky. Un domingo en la mañana Kathy le dice a Paco que no puede dormir y que quiere salir a caminar al lago, Paco trata de consolarla y le explica que Ricky ya no está y debe asimilarlo, sin embargo a Kathy no le importa lo que diga y sale a caminar hacia el lago. Debido a su fuerte depresión Kathy decide terminar con su vida, sin embargo justo antes de hacerlo escucha una risa y un aleteo y cuando voltea hacia arriba se percata que Ricky regresó. Rápidamente trata de seguirlo hasta la orilla del lago, nota que Ricky ha crecido mucho y que incluso ya camina. Kathy cree que Ricky está enojado con ella, por lo que le explica que su intención nunca fue soltarlo. Sin embargo Kathy sabe bien que Ricky no regresó para quedarse, sino para evitar que ella hiciera una estupidez, por lo que después de su visita Ricky emprende su vuelo y se vuelve a ir. Kathy regresa a su casa y ya reflexionada abraza a Lisa y a Paco. Pasan los meses y aunque la partida de Ricky fue triste para todos, unió más a su familia, ahora Paco se volvió mejor padre de familia, Lisa ya acepta a Paco y Kathy queda embarazada de nuevo, aunque nunca olvidará a su pequeño ángel Ricky. Y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.